Amor Sé que será difícil para mí Al tratar de olvidarte Ay, ¿qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillante en mis ojos Es un solo voz gotita que estralla Que brotarás a ver que ya te marcha No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillante en mis ojos Es un solo voz gotita que estralla Que brotarás a ver que ya te marcha ¡Oh! ¡Oh! Para tomarnos de decirle a él Sus amigos Aguasanta Contigo, Ero ¡Ah! Nosotros se me nombran al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mí Al tratar de olvidarte Ay, ¿qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento pena No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillante en mis ojos Son solo voz gotita que estralla Que brotarás a ver que ya te marcha No vayas a pensar que siento pena No vayas a pensar que siento pena No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillante en mis ojos Son solo voz gotita que estralla Que brotarás a ver que ya te marcha ¡Ah! 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 Nosotros se me nombran al saber Que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mí Al tratar de olvidarte Ay, ¿quién será de mi destino? No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillante en mis ojos Son solo voz gotita que estralla Que brotarás a ver que ya te marcha No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillante en mis ojos Son solo voz gotita que estralla Son solo voz gotita que estralla Que brotarás a ver que ya te marcha No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillante en mis ojos Son solo voz gotita que estralla No vayas a pensar que estralla